Ha sido un proceso complicado, te digo, porque pues obviamente sabiendo de que hay mucha falencia en la liga, sabiendo que no tenemos muchos equipos femeninos aquí en Guatemala, pues hemos tenido que salir a buscar las jugadoras afuera y eso es un proceso más largo, más complicado, más gasto, ¿verdad? Pero definitivamente creo que hoy está el resultado y se está viendo la inversión y se está viendo. Entonces no importa invertir si los resultados se están viendo, estamos viendo un proceso y pues ojalá, como yo les decía ahorita en el camerino a las chicas, esperemos que pronto ya clasifiquemos tranquilamente a una Copa de Oro. Hoy nos quedamos en la orillita, pero poderlo hacer y al final pues también, ¿quién quita un mundial, verdad? Sabemos que el mundial es complicado teniendo potencias tan grandes como Estados Unidos, México, Canadá, que se eliminan con uno, pero ¿quién quita, verdad? ¿Quién quita por ahí? Logramos un proceso bien, es una selección bastante joven y creo que pues las cosas, ahí se van dando, ¿verdad? Las chicas pedían esta clase de rivales y ahora se les dan, ¿vendrán más rivales de este estilo para la selección femenina? Ese fue el compromiso, ese fue el compromiso mío y de la federación, que en fechas FIFA, primero que jugaran, porque antes no jugaban en fecha FIFA y ahora pues irles buscando este tipo de rivales que es la idea. O sea, ahorita ya jugamos con Colombia, ahora jugamos con Chile y por ahí pues en la próxima fecha FIFA vamos a ver qué rivales conseguimos. Ojalá podamos traer el espectáculo aquí y ojalá la gente siga viniendo a verlas, ¿verdad? Porque ellas, eso es lo que merecen y eso es lo que necesitan también, tener la presión del público, tener esto para ellas irse formando, ¿verdad? Como jugadoras. A las puertas de una eliminatoria en la selección mayor masculina, boletos agotados, desde el panorama de la presidencia de la federación, ¿cómo ven todo este panorama de la selección masculina? Nervios, estamos empezando un proyecto de una clasificación al mundial, definitivamente estamos nerviosos, la gente, gracias a Dios, está creyendo, creyendo en selección nacional, se agotaron los boletos rapidísimo, ojalá pues pudiéramos tener más aforo en el Doroteo Bamoche y ojalá pues pudiéramos tener un estadio más grande.